¿Y cuál es ese favor que viene a pedirme doña Francisca? Porque sinceramente a usted no la veo mujer de pedir favores, sino más de mandar y hacer cumplir los mandatos. Tómatelo como gustes. Únicamente quiero establecer entre los dos nuestra particular entente cordial. Pensar que doña Francisca iba a dejarme marchar de la casona sin pedirme nada a cambio hubiera sido algo insensato por mi parte, ¿no cree? ¿Entonces no te sorprenderá mi visita? No. Ni su visita, ni sus requerimientos, a decir, ¿verdad? Tampoco he venido a pedirte que te ocupes de hacer desaparecer a nadie. Por el momento. Tú lo has dicho. Mas pierde cuidado que tampoco se trata de ninguna ocupación de riesgo ilegal o peligrosa para tu persona. Qué alivio, señora. Usted dirá, soy todo oídos. Precisamente eso es lo que quiero pedirte. Que seas mis oídos y mis ojos dentro del pueblo. Así que usted quiere que la mantenga informada de lo que acontece en Puente Viejo. Exacto. De los negocios y de las rencillas de los paisanos. De todo cuanto pueda ser de mi interés. Y todo cuanto pueda usar en su beneficio, supongo. Justamente. Y dada la naturaleza de los dos negocios que tú regentas, no te ha de ser difícil. Doña Francisca, ha de saber que no es plato de gusto espiar a nadie. Y menos cuando ya no estoy bajo su mandato. Qué palabras tan feas, Prudencio. Solo he venido a hacerte una oferta. Pues si todo sale a derechas, no muy lejos de aquí. Raimundo, me gustaría buscar empleo en Puente Viejo y empezar la vida allí. Supongo que no encontraré argumentos para que desistas. No, Raimundo. Y me gustaría que no insistiera. No, no lo voy a hacer. Pero tampoco te garantizo que Francisca, ante tu marcha, te vaya a tender un puente de plata. Raimundo, como le digo, mi intención es convencerla. Pero si ella se mantiene en sus trece, yo lo haré por las bravas. Saltaré la valla y esquivaré las balas de la señora si es necesario. Bueno, bueno. Esperemos no llegar a tal escenario. Si me permite una indiscreción. Ver al Raimundo, con su esposa hasta el escenario más descabellado, se me antoja posible. Ese es el problema. Prudencio. Francisca porfiará hasta que se percate de que no sirve de nada. Entonces tú, persiste. Terminará abriendo su mano. No le he crédito. Así que es usted el misterioso comprador que está interesado en la compra de la bodega de Fe. Sí. Prudencio Ortega, para servirle. Ha de disculpar mi estupor. Matías, ¿qué más da a quien fuere? El asunto es que ustedes quieren vender y yo quiero comprar. Jamás imaginé que un hombre como usted estaría interesado en un negocio de este tipo. Matías, si no se fía de mí, puede hablar con Julieta y con Saúl. Ellos están al tanto de cuáles son mis intenciones y incluso están dispuestos a ofrecerse como garantes en la transacción si fuera necesario. Verá, Prudencio, no es que no me fíe de usted. Sin embargo, le confesaré que al tenerlo a usted delante me hace sospechar que Francisca Montenegro esté detrás de todo esto. En absoluto. Así que no está maquinando a alguno de sus trasiegos. Matías, le doy mi palabra de que doña Francisca no tiene nada que ver con este asunto de la compra. Todo lo contrario. Explíquese. Verá, Matías. Estoy dispuesto a abandonar el servicio de doña Francisca y comprar este negocio sería el mejor modo de desvincularme de la casona de una vez por todas. Bueno, será si se lo permite. Y disculpe mi atrevimiento. No, ha acertado. Previamente tuve que gestionar mi libertad, por así decirlo. Gracias a Dios la tengo. Aunque doña Francisca nunca me lo puso muy sencillo. Supongo que no me queda otra opción que colaborar con usted, ¿verdad?